hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo destroyer 666 nos presenta su sexto álbum de larga duración con el título never surrender esta es una banda proveniente desde australia formada en el año 94 nos presentan acá nueve tracks y una duración de 40 minutos álbum lanzado por la season of mist tenemos una banda que está muy bien conformada cuatro integrantes en especial a la cabeza el señor kk warlust él es el dueño de la banda vocalista y guitarrista de la misma y bueno hablar de destroyer 666 es hablar de una de las bandas pues yo diría bastante apreciadas bastante queridas en todo lo que es este ambiente de la underground específicamente por este fresh metal con elementos del black metal que nos presenta esta banda no un black fresh metal podríamos decirlo así y que luego de seis años nos vuelve a lanzar nuevo material que podemos decir sobre este nuevo trabajo que bueno en primer lugar les puedo decir de que la producción es de lo más espectacular de lo más bien logrado que podríamos nosotros encontrar dentro de lo que es el metal justamente subterráneo ese metal underground porque la verdad es que es impecable la forma en cómo está expresado este trabajo en lo que es la producción podemos darnos cuenta aquí de muchos elementos que podemos siempre nosotros sacar a limpio no y manifestar de que si bien es cierto este es un trabajo pues de metal extremo devastador fuerte rápido contundente oscuro sí que vamos a tener pues todo este condimento ciertos aromas no a lo clásico a la época de los 90s inclusive porque no a finales de los 80s podemos disfrutar de un sonido que gracias a la producción se hace bastante moderno es justamente este uno de los elementos fundamentales y se lleva perfecto con lo que es la idea musical el trabajo de composición que tienen estos cuatro músicos y si prácticamente vamos a tener aquí mucha explosividad mucha creatividad muchos elementos lo que son característicos del metal extremo elementos del fresh metal básicamente este es un trabajo pues que casi siempre va a tener esta dosis del fresh metal pero como les decía muy bien expresado pues también esta parte más oscura más extrema de lo que black metal produciendo unos sonidos que inclusive a lo largo del material vamos a poder disfrutar de elementos más melódicos elementos inclusive porque no hasta un heavy metal canciones que son pues bastante fuertes pesadas agresivas que siempre van a ir mandando no el aspecto de lo que es las guitarras nos van a traducir riffs que son fabulosos riffs rápidos contundentes apegados a la técnica de lo ese fresh metal pero siempre ellos muy bien logrado ese aspecto de mostrarnos no esta otra faceta que se escucha un poco más extremo que se escucha un poco más pesado por parte de lo que es ese tremolo picking a momentos el aspecto de los solos también como son expresados le otorgan mucho más vértigo mucha más verticalidad este material del que ya de por sí tiene no con los riffs que son fuertes agresivos de embalados contundentes que dan para todo este aspecto de cabecear a lo loco para que la gente inclusive arme el moshpid el aspecto de los solos realmente que le otorga mucho más hay ciertos arreglos que también me causaron mucho gusto porque tenemos este aspecto de notas simples expresadas en tremolo picking y vamos a tener este efecto como de rever en lo que es este tipo de arreglos y eso definitivamente que le da un toque especial a este trabajo vamos a tener por ejemplo canciones como la novena que de hecho se puede decir de que esta es una canción un poco más calmada apelando más a lo melódico ahí es donde pues las guitarras de igual manera pues expresan este sentido un poco más elaborado podríamos decir un poco más meloso pero de todas maneras siempre la banda lo que hay que agradecer es que nos da texturas nos brinda pues momentos hay transiciones y cambios de tiempo que son muy importantes el aspecto del bajo pues definitivamente de igual manera se se va a escuchar súper bien por eso es que les digo que la producción siempre nos va a ayudar a que todos disfrutemos de un gran sonido se escucha muy ponchado y el aspecto de lo que es batería de igual manera sea fabuloso sonido de lo que es los tomes buenísimo gran sonido de lo que es la caja gran sonido de lo que es también el doble bombo se comporta de esa manera no en los momentos que son digamos rápidos va a desenvolverse de la mejor manera posible tratando de causar todo ese impacto para que siempre este sonido llegue impecable a nosotros también si noto cierto trabajo en lo que es la producción para meter un poquito más de efecto no en el sonido un sonido que se escucha un poco más bombástico mucho más ambiental y eso va muy a la par de lo que es las vocales que de igual manera o sea se escuchan bien rudas devastadoras que tienen todo este sentido frasher pero al mismo tiempo logran tener esta versatilidad de convertirse en vocales harsh que se sientan no como que si fuese un trabajo de black metal y tienen también este efecto de lo que es el rever produciéndonos siempre un aspecto un poco más como que cavernoso un aspecto que llámenme locos si nos recuerda a las épocas del pasado pero si nos hace sentir como que estuviésemos ante un trabajo moderno que se escuche impecable todo y que tenga siempre estos adornos estos arreglos que son fundamentales en este tipo de bandas para que siempre el trabajo suba de quilates y nos demuestre algo más que la banda siempre nos dé algo distinto y cada uno de estos tracks pues nos va a mostrar ese temperamento la rudeza la agresividad obviamente por lo que es las vocales respecto de los coros también que aparecen ahí el espíritu frasher está el espíritu blacker también canciones como pitch black night buenísimo de hecho la canción también andrust que es el segundo track excelentísima canción y para mí mi favorita del trabajo savage rights muy buenos tracks yo diría que tenemos aquí un equilibrio total entre lo que es estos aspectos demoledores devastadores rápidos fúricos agresivos combinados con ciertos toques de melodía es decir la banda pues nos regala un trabajo que es de vanguardia diría yo que tiene muchos elementos que son importantes de destacar no sólo como les decía en el aspecto de composición sino también en el aspecto de producción siempre es bueno resaltar aquello porque estamos viendo muy buenos trabajos no en lo que es este aspecto de la producción y aquí pues destroyer 666 se vale muy bien de este elemento de la producción para expresarnos muy buenas ideas ideas que lleguen impecables contundentes y que se plasme definitivamente la idea que tiene esta banda mi calificación para este trabajo es de un 9.2 sobre 10 disfrute muchísimo cada momento que le pegué una escucha de este trabajo se hace disfrutable ya sea tú escuches en equipo de sonido o con audífonos realmente que tú pues vas a sentir toda esa energía ese poder de el metal esto se escucha a metal de adeveras sin contemplaciones yendo rápido yendo al grano pero también lleno de melodía lleno de creatividad elementos muy importantes y que definitivamente les recomiendo un montonazo que escuchen este trabajo no entonces para concluir tenemos aquí muy buenas ideas no de toda esta esencia de todos estos aromas a lo que es el flash metal la combinación con el black metal extremadamente bien logrado tenemos aquí pues mucha potencia velocidad agresividad melodía transiciones que son muy importantes y que realzan mucho más este aspecto de tener un álbum un poquito más sofisticado vamos a tener aquí gran trabajo en vocales siempre aguerridas destructivas inclusive podríamos decir y que todo englobar se hace un trabajo que es dignísimo para lo que es el metal extremo y más nada por momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima